Hola, les habla el Pastor Mario, soy el coordinador de los pastores de la red hispana de Comunionet. Es una alegría poder comunicarme con ustedes. También soy pastor de la Iglesia Pasión por Jesús en Buenos Aires, Argentina. Bueno, simplemente saludarlos y decirles que la pasión por Jesús es también la pasión por la gente. Cuando hay pasión hay motivación, cuando hay motivación hay metas que se cumplen, cuando hay pasión logramos todos los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Bueno, les amo, les bendigo y seguimos marchando juntos y abrazando al mundo en oración. Paz de Dios.